Desde Juntamario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo y el agrado de acercarles este maravilloso espectáculo que de antemano, quiero decirles, no tiene un clima del todo relajado no faltarán emociones en el partido de hoy y el partido que nos ha invitado a este estadio para la jornada de hoy Sunderland contra Newcastle United si bien no hay puntos en juego en este partido también se juega prestigio obviamente y se juega con el propósito de mejorar como colectivo ese creo es el mayor de los incentivos eso solo lo buscan los entrenadores formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo pero bueno, no es fácil no es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro pero el partido garantizado que va a haber goles ¿No te ha dado calambre en los cachetes Mario? ¿Por qué? Y porque se han reído en todas las fotos que te han tomado Algo muy lindo de Montaner Han hecho bien las cosas quienes diseñaron este estadio Mario porque los planes de expansión los podrían llevar hasta una capacidad de 66.000 espectadores si así lo quisieran Pueden inventar lo que quieran pero yo creo que el fútbol inglés es de poquitos solamente en las finales donde se juega en Wembley ahí va la multitud en esos estadios es muy privado es muy de casa Manquillo les queda la pelota en la mitad de la cancha ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad otra vez la bocha cambia de dueño ha terminado regalando el balón en el pase será lateral la va a jugar de mano rápido vamos, vamos, vamos sigue, sigue, sigue la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos llega muy bien a reventarla van buscando la posición y la chimbomba va a ser suya esta puede ser buena a ver si la cruza buena tajada sin sobresaltos llega y se queda con la pelota Alex Pritchard Isaac Hayden muy buena la entrada y la pelota es suya esa pelota no es más de ellos esa pelota se va por el costado hay lateral ¿quién para rematar el centro? y bueno, cuando hay que reventarla hay que reventarla Jamal Acel parecía bueno hasta que quedó en la defensa Sidney Clark el árbitro que señala la falta para quedarse con el balón Alex Pritchard atento que desde ahí le puede pegar a ver en qué termina esto fuera la pelota bueno, levántense de su asiento estírense un poco arranca ya la segunda mitad no haga sufrir la gente no haga sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato oportuna intervención levantando el balón han recuperado la pelota en la mitad de la cancha ahí se viene y la va a tener Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos nadie se lo imagina antes del partido podemos pensar mil y una cosas pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas Isaac Hayden Matt Ritchie miren como se juntan en el bañil levantando paredes esto sigue empatado ya está todo preparado para que se realice el cambio clara falta y hay tiro libre Isaac Hayden prepara el cañonoso se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta qué manera de perder el balón buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Isaac Hayden con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve buena que desea la bocha no más ahí levanta el balón alejándolo del área atento con este lateral que puede generar peligro el técnico Mario pensará que con más hombres en ataque sea más peligroso sí pero hay que tener en cuenta la defensa rival es muy buena y este es un gran rematador el que entra horrible el centro que mandaron así muy fácil sacan la pelota y ahí le llega la ayuda va a mandar el pase cruzado seguramente esto es lo que en el fútbol esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina llega muy bien a reventarla hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué te digan el técnico claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Fernanda que querés que te digan ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles no me voy a poner el traje de médico pero esto a mí me parece que es de garro lindo pase le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Isaac Hayden gran pelota gol y está y es el bueno con esto lo ganan bueno el arquero Mario ni en la foto va a aparecer anda mía qué arquero cómo puede hacer esas tonterías ha llegado el primero del partido y recién esperamos hasta el segundo tiempo el árbitro que nos dice que se termina el partido no a cero no a cero con esto ia nada por aquí todos con esto con esto no es es ¡Gracias!